Quiero verla en el show, es como un gato si amé Su cola arde en el rizco, espero que alguna vez Al ver si sopas me dé, alguna noche de té En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies La tierra es un abrigo, al menos no moriré Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo, espero que alguna vez Al ver si sopas me dé, alguna noche de té Quiero verla en el show, es como un gato si amé Su cola arde en el rizco, espero que alguna vez Al ver si sopas me dé, alguna noche de té ¡Gracias! 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 Su cola arde en el rizco Y espero que alguna vez, a ver sus ojos me dé, alguna noche verte Por ver sus ojos me dé, alguna noche verte ¡Gracias!